Bienvenidos amigos nuevamente en este subsegmento en el cual pues entrevistamos a personas empresarias, emprendedores, profesionales, músicos, artistas y bueno, en este momento vamos a hacer una entrevista, pero vamos a ir pues por acá en la noche y vamos a encontrar a esos emprendedores que tienen pues un lugar muy concurrido, pero igual no quiero mencionar más detalles, solamente quiero decir que qué tóxico es para llegar y para comer, así que vamos a conducirnos hacia Upatoro, el cantón Upatoro en Chalatenango, vamos a conducir por Veracruz y van a conocer ustedes de este emprendimiento, así que avanzamos y nos vamos por la carretera y continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos entonces, estamos acá justamente en el lugar que les mencionaba cuando veníamos pues por la carretera que es La Tóxica. Y vamos a conocer más sobre el negocio, es una familia emprendedora que busca una alternativa diferente en Chalatenango para poder complacer gustos también diferentes, pero familiares, para que ustedes vengan a degustar pues de unas ricas aperitivos, no voy a quitar más tiempo, ya estamos acá con nuestro amigo para que nos comente cómo pues nace la idea, están acá, cuál es la visión que se tiene y el menú desde luego los horarios y pues la ubicación que también es muy importante, así que muchísimas gracias y damos espacio para que usted nos comente toda esta gran creatividad de La Tóxica. Gracias, gracias. Bueno, primeramente mi nombre es Óscar Fermán, agradecerles por la oportunidad que ustedes están acá visitando La Tóxica. Como les decía, primeramente este fue un sueño, comenzamos con un sueño, más que todo mis padres me están ayudando en esto, no me puedo quejar de la ayuda de mis padres, que gracias a Dios ellos son el motor, y la enseñanza que yo puedo decir que mi papá desde pequeño me ha enseñado a trabajar, entonces esto fue como, todo comenzó como un sueño, pero gracias a Dios se está haciendo realidad ahora, entonces La Tóxica comenzó prácticamente en el año 2020, pero con otro nombre, de hecho se llamaba Pupuzas Hechas en Casa, entonces fue la idea de que yo le dije a mi mamá, como sabes qué, aventámonos, yo quiero hacer algo porque mi papá es aparte, es en su negocio aparte, entonces yo le dije, yo quiero comenzar algo, quiero aventarme y si es de Dios va a salir bien, yo confío en tu receta, le dije a mi mamá, porque la receta de la madre siempre queda bien, entonces, y de hecho, gracias a Dios, antes en celebraciones, cuando invitábamos así, amistades o familiares, ellos ya habían probado nuestras pupusas, entonces toda la gente como, hey, tú deberías de poner la pupusería, o usted lo habrán hecho, que no sé qué, ahora, todo eso fue como en el 2000, le estoy hablando, 2018, 2019, se vino la pandemia, le dije yo y mamá la idea, nos tiramos, al principio medio nervioso, porque hay nombres fuertes en San Salvador, usted sabe cuántas pupuserías hay, y yo le dije, pues, está en las manos de Dios, entonces, gracias a Dios surgió súper bien desde el primer día, no nos quejamos, fue un boom, verdad, como se dice, y gracias a Dios comenzó de ahí, pero por ciertas circunstancias me tuve que ir para Estados Unidos otra vez, por mi último año de universidad, terminé mis estudios, pero el sueño siempre sería, todas mis amistades saben, mi familia, mi gente cercana, que mi negocio siempre ha que ser una pupusería, la verdad, entonces, y yo siento que cuando usted está seguro del sabor que usted tiene, yo sé que todo le va a salir para bien, entonces, gracias a Dios lo podemos ver, verdad, y aquí estamos. Es bien curioso, porque cuando a mí nos recomendaron la tóxica, y dije, ay, ¿qué será? Dije, ¿qué será? ¿qué será la tóxica? Sí, sí. Y bueno, ya estaba viendo algo, le voy a comentar, vamos a ver aquí. Ah, decirles la tóxica es en honor a los tóxicos, en honor a las tóxicas, los tóxicos, verdad, ahí, para que sepan. Está muy, muy en auge, pero le voy a contar, mire, el menú, usted viene al lugar, cada mesa tiene su código QR, pues algo tecnológico, moderno también, para que ya nosotros nos vayamos familiarizando, es un menú diferente. Claro. Yo, rápido, con la camarita del teléfono, y veo qué hay, y vieran, el menú, el menú tiene la tóxica, las comunes, pero le voy a mencionar los nombres, pero no les voy a decir de qué son, para que ustedes vengan aquí. Tienen que averiguarlo, sí. Tienen que averiguarlo, tienen que averiguarlo. Está la fiel, la gringa, la celosa, la revoltosa, la caliente, la diabla, la vampireza, la amante, la icónica, la tóxica, la icónica. Está también la que vuela, la chori, la marina, la hambrienta, que son especialidades, y también hay para los no tóxicos, hay para todos. Sí, para la gente fit también, para la gente fit, para la gente que se cuida, ¿me entiendes? Ajá, eso, ajá. Está la quesuda, la verde, la sana, y pues también está para los no tóxicos, también hay para ellos, para ellas, está la morada, el tunco. Está también el menú, pues, de bebidas, hay bebidas frías, bebidas calientes. ¿Hay servicio a domicilio? También tenemos, sí, de hecho, comentarles que estamos ahorita en toda el área de Upatoro, ¿verdad? Y también área de Chalatenango, ciudad, ahí llegamos. Ah, ok, esa es la periferia. Y lo más lejos que podemos llegar es como las Mercedes, por decirlo. ¿Hay un costo adicional? Para Chalatenango y para las Mercedes son dos dólares, y para Chalatenango igual, y aquí en Upatoro son 50 centavos, y si es por la iglesia en Upatoro es un dólar. Ok, ahí para que conozcan ustedes, que también pueden pedir desde su casa. Pero el ambiente familiar está muy bonito, está techado, hoy por la época de lluvia se puede dejar su vehículo, estamos ya en un lugar muy seguro. ¿La ubicación para que los demás conozcan? Claro, si usted viene para la entrada de Chalatenango, perdón por las direcciones, porque yo apenas ya tengo un mes aquí. Ok, no hay problema, yo le ayudo. Pero, cuando usted viene para la entrada de Chalatenango, hay como una texaco, mano izquierda, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, en la mano izquierda, cuando usted da texaco, hay como una entrada que dice para Concepción, ahí lo ve. Justamente, Colonia Veracruz. Exacto, usted sigue recto, pasa la iglesia, hasta recto va a pasar una calle polvosa, y a su mano derecha, ahí va a estar el rótulo, la tóxica y la casa anaranjada. La casa anaranjada, muy conocido. Sí, ahí está, y las luces. Exacto, ¿el horario? El horario tenemos, abrimos de miércoles a domingo, lunes y martes cerramos, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Así es, bueno, por eso nos vinimos de noche también, para que ustedes, pues, ubiquen el lugar, y tengan, pues, la idea de cómo llegar. Claro, claro. Así es que, pasan ustedes un poquito antes de llegar a la texaco, pues, Colonia Veracruz, aquí no se pierdan en chaleto cuando vengan, y, pues, se dirigen calle, pues, a Upatoro. Está, de hecho, hay una, hay un colegio. Un colegio, ajá, y dos tiendas enfrente. Hay dos tiendas por acá. Entonces, bueno, dentro de las especialidades y los nombres, me imagino que fue toda su creación. Sí, fíjese que, de hecho, bueno, agradecerle ahorita que estamos en cámara a mi prima, que mi prima fue la que me dio bastante, de hecho, es muy, muy creativa y todo en esta área, ¿verdad? Entonces, el nombre salió, por lo que le estaba diciendo, por el nombre de las tóxicas, ¿verdad? Y también salió el nombre de, como la zanahoria y todo eso, la de que vuela, en darle continuación. No les digo lo que significa, porque aquí lo estamos esperando para que ustedes se puedan reír. Con el menú y gocen también de nuestras especialidades. Así es, miren, yo he gozado viendo, yo de hecho, él me estaba diciendo, ¿la quiere con eso? Ok, ok, y yo, no, 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 espéreme, espéreme, le dije, quiero ver qué es lo que voy a pedir, pero se lo voy a decir tal cual. Gracias. Bueno, la invitación está para que ustedes vengan, conozcan, disfruten, vengan en familia, vengan con sus amigos, porque también me mencionaba que hay grupos de jóvenes que quieren salir de la urbe, de lo de la ciudad, de hecho, de la vida tóxica. Exacto, sí, no, tiene razón. Lo que le estaba comentando, ¿verdad? Si usted se quiere venir a desestresar un rato, si usted quiere venir a pasar un rato tranquilo, hacer sus tareas o compartir, aunque sea que no es necesario comer, pero ya usted quiere compartir un café, ya sea un jugo, lo que sea, usted ya puede venir y aquí puede pasar un rato tranquilo, como le digo, la idea de la tóxica es familiar, es de amistad y que usted salga de la rutina diaria, pues, si usted se quiere relajar, usted puede venir a relajarse, no hay un cobro si usted se quiere venir a sentar para que no piense mal, pero de verdad se lo digo que la tóxica está abierta para cualquier mundo, para cualquier persona igual. Y muchísimas gracias por recibirnos y hay otro detalle. Al momento de venir, igual, ya hablamos del servicio de domicilio, nos falta dar el número, las redes sociales. Sí, el número es el 7013-9990. ¿Lo podemos repetir? 7013-9990 y también por las redes sociales nos pueden seguir como en Instagram, como La Tóxica Pupucería y en Facebook como La Tóxica. Ajá, Pupucería La Tóxica. Ok, Instagram y Facebook. Y Facebook, claro. Perfecto. Y ahí dejamos también en pantalla el número. Sí. El otro detalle es, por ejemplo, normalmente hay grupos, grupos grandecitos de amigos, compañeros de trabajo o particulares que quieren hacer algún tipo de festejo, celebración. Bueno, ¿pueden venir también así grupos grandecitos de acá? Sí, qué bueno que tocó ese punto. Comentarles que si usted quiere hacer una reservación, ya sea para X celebración, un cumpleaños, una fiesta, 15 años, lo que sea, nosotros les podemos reservar el lugar y eso decoramos a su gusto y también lo que nosotros también hacemos es, si usted tiene una fiesta privada, ya sea en su casa o en lugar de trabajo y usted quiere contratar nuestros servicios, nosotros llevamos nuestras planchas y llegamos al lugar que usted nos dice, ¿verdad? Para hacerles ahí nuestras especialidades. Fíjese que de hecho es muy novedoso y creo que en Chalatenango los primeros que trasladan toda su materia prima, todo su equipo hacia un evento. Sí, sí, gracias a Dios, como le digo, estamos metiéndole, porque lo que queremos nosotros es darle una cara diferente a la tóxica, ¿verdad? Y lo que le estaba comentando detrás de cámaras era que el lugar, pues, es un concepto muy diferente a una pupusería, ¿me entiendes? Yo quiero que la gente se sienta como que usted está literal, ya sea en el pato de su casa, que se sienta que usted está libre, que no se sienta que usted está encerrado en una pupusería, ¿verdad? Y por eso el menú está en esos nombres, porque yo quiero que la gente se sienta en casa, como le repito, y que se ría, ¿verdad? Que se divierta, que se relaje. Exacto, entonces, volviendo al tema, nosotros llevamos nuestros servicios para que ellos vean el sabor original, la tóxica también en su fiesta, ¿verdad? Y recién es, la planchita, el olor, exacto. Sí, lo mejor, bueno. Exacto, exacto, entonces, sí, tenemos también dos pupusas nuevas, que las acabamos de hacer ahorita, que es la de fresa, y la hawaiana. La de fresa es como si se está comiendo un cheesecake, la verdad, y la hawaiana es que lleva jamón y, ¿cómo se llama? Y piña, y queso, ¿verdad? Vamos a tener que probar el menú, para todo completo, para poder conocer un poco más, pero igual, los invitamos para que ustedes vengan acá. ¿La invitación para todos? Claro, claro, estamos abiertos, como les digo, de miércoles a domingo, los esperamos, los queremos recibir con los brazos abiertos. Este es un lugar familiar, se los digo, y es un lugar muy diferente aquí en Chalate. Estamos un poco, no conocido el lugar, no sé, mucha gente me ha dicho que Upatoro no ha sido tan conocido, ¿verdad? Pero nuestro plan ha sido ese, ¿verdad? Poner la primera semilla aquí para que crezca Upatoro. Entonces, está en las manos de Dios invitarlos, ¿verdad? Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, por favor, apoyemos, como siempre, compartamos, debemos conocer a todos aquellos emprendedores y, desde luego, pues, se suscriben. Y nos vemos en el próximo segmento. Saludos para todos y muchas bendiciones para la toxicidad. No, gracias, gracias. No se han arrepentido del sabor, se los digo, de verdad. Las mejores propuestas de Chalate y de Salvador, de verdad, se los digo. Ahí estamos. Chalate.